No tiene nada, pero... Entonces, claro, viene Mefriza el Remix. En el Remix yo tengo como más de ocho artistas. Y ella estaba en el Remix. Claro. Pero no la saca. Pero antes de ella estaba el Meloso. Y ella me dijo que sacara el Meloso, que si el Meloso no estaba, ella no iba a estar. Yo, por amor a ti, mi niña... Espérate, espérate, espérate. La perversa te exigió que sacara el Meloso. Sí, claro. Y a ese nivel. Y tú sabes que tú no puedes decir nada porque también tengo la nota de voz, que no es mensaje, donde tú me dices que no le responda a fulano y a fulano. Que te deje a ti. Tú no eres mi manager. Eres un artista. Que tú sabes cómo fue que tú subiste. ¿Y por qué tú lo hiciste si ella te lo pidió? ¿El qué? ¿Tú sacaste el Meloso? Ok, por compa... El Meloso yo lo saqué porque él tató el Meloso. El Meloso es durísimo. Y te aseguro... Oye, y dándote el beneficio, te pega el disco el Meloso. Duro, duro, duro. Ella me hizo de que hiciera metamente y saca gente que en verdad me apoyaron el disco. Coño, mano. ¿Me entiendes? Pero qué es raro que la perversa hizo eso. ¿Qué es eso?